¡Suscríbete! Mi familia, su encantadora mujer, Claudia. Su presencia me pone de muy mal humor. Olvídate de él. Galva está acabado. Mi hermano, Octavio. Su esposa, Antonia. Octavio, ¿dónde estabas? Y sus hijos, Tito y Décimo. ¡Es una Patricia y está muerta! No debí haberte pedido que me ayudaras a deshacerme del cadáver. Por último, mi hermana Cordelia. No hay nada que convenza más a la gente que el dinero. ¿De qué hablas? Solo quiero que veas la oportunidad que estás dejando pasar. Ha de convertirse en uno de los hombres más poderosos de Roma. ¡Por la victoria! ¡Por Roma! ¡Por Roma! ¡Estáis bebiendo con la vergüenza de Roma! Tiberio Lucio Varón se le acusa de robar oro de las arcas de Roma. Será retenido en la cárcel Mamertina hasta que se juzgue su destino. Por lo que parece, Galva ha sido derrotado en Hispania. Los numantinos han podido con él. ¡He vuelto! ¡Corred la voz para que todos lo sepan! La razón para que no te acerques a él. Galva es ahora un perro herido. ¡Claudia! ¡Claudio! Las cosas no han ido bien durante tu ausencia. ¿Dónde está mi mujer? ¿Dónde está mi hijo? Me complace decirte que Claudia ya no es tu esposa, sino la mía. Se llama Cayo. Es sano y fuerte como su padre. Quinto, Servilio Cepión. ¡Hija de mil forras! ¡Te mataré! ¡Ese niño es mi hijo! ¡Lleva mi sangre! ¡Y me pertenece! ¡Nadie podrá detenerte! ¡Hasta que vuelva a su hogar! Vivimos en una nación temible. Y yo formo parte de ella. ¿Y tú? Quinto tiene mucho más poder en Roma del que pudieras imaginar. Deja que sean los hombres los que se preocupen de estas cosas. Querido, cuando nos casamos me pediste que me deshiciera de todas mis esclavas. Si pudiera recuperar a una. También trabajaba en Baragalba. No me fío. Nunca nadie me ha sido tan fiel como ella. ¡Calla! Sabes que le debes lealta a esta familia por encima de todo. No lo olvidarían. Nuestros enemigos son los tuyos. Muéstrame este. ¿No vas a darme las gracias por haberte comprado? Voy a hacer de ti uno de los mejores gladiadores de toda la república. Marco es una buena apuesta, te lo puedo asegurar. He visto luchar. Entonces lo más sencillo es sacarnos a Marco del medio. ¿Quieres matar a Marco? Vas a cometer un error, Marco. Y tal vez cuando eso suceda yo no esté aquí para ayudarte. Alguien cerca a una galba está dispuesto a traicionarle. Uno no consigue ser un dios de la arena. Sin sudor. Pero no puede obligarme a luchar. Me dejaré matar. ¿Y por qué habrías de hacer tal cosa pudiendo ganar tu libertad? Gana para mí y podrás marcharte. Vamos a pelear contra hombres que solo se detendrán cuando estemos muertos. Y yo no quiero morir. Quiero mi libertad. Uno intenta acabar con su enemigo por todos los medios sin conseguirlo. Y es el destino quien termina por hundirle. Nunca se recuperarán de esto. Es su final. Su final llegará cuando esté muerto, querido. No lo olvides. Esta sangre inocente no solo mancha esta prenda, sino el corazón de todos nosotros. Pido la pena capital para la acusada. Mientras más hundidos estén ellos, más triunfaremos nosotros. Y ahora, brindemos por el capricho de los dioses que tan mal quieren a Servio, Sulficio o Galva. Galva y su familia están realizando una fiesta como hace tiempo que no se va en Roma. Entonces no puedo faltar. Si Galva es la única persona que puede sacar a mi padre de la cárcel, tengo que acercarme a él. La invitada más hermosa de toda la fiesta y nadie ha tenido la precaución de presentarnos. Servio, Sulficio, Galva. Cora. Cora de Capua. La invité yo. ¿Tú? Espero que no haya ningún problema, tío. Hermano, únete a nosotros. No. No debería, tengo cosas que hacer. ¿Qué te ocurre, Tito? Solo pensaba en la última vez que te vi y en lo que no me atreví a hacer. Cora no le traerá más que complicaciones, amo. Mi hermano no te creerá nunca. ¿Está dispuesto a arriesgarse? Puedo ser muy persuasiva. A mi manera soy muy feliz aquí. Eso es decir mucho para una esclava. ¿Vera? Sí. ¿Sí? ¿Qué? Sí, Domina. Galva quiere verte y ya sabes que no le gusta que le hagan esperar. Algún día volverás a estar a mis órdenes. Necesito que hagas algo por mí, Vera. Necesito que seas mis oídos y mis ojos en esta casa. Mi deber es obedecerle. En todo. Te ordeno a que te comportes como un hombre. Bésame. Por usted sería capaz de hacer cualquier cosa. Quíbrame de ese monstruo para siempre. No lo hagas. ¿El qué? Enamorarte de ella. ¿Qué pasa? ¿Ahora ya no hablas? Te voy a devolver cada uno de los golpes que me dieran por tu culpa. ¡Áía! 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 ¿Qué? Sabina está en casa de Quinto. ¿Qué le has hecho? Te voy a vender al peor esclavista de toda Roma. Te juro que desearás estar muerta. Si me voy, un secreto morirá conmigo. Uno que usted debería saber. Cojadle. Se le acusa del asesinato de la hija del senador Metel. Debe de haber un error. ¡Hiza! Yo haré lo que sea por sacarte de aquí, hijo. Lo que sea. ¿Dónde has estado, Antonia? ¿A dónde has ido? Mi hijo está en peligro y no estás haciendo nada por salvarlo. ¡Fuera! ¡Fuera! Yo deseo lo mismo que tú. Que esta guerra se detenga cuanto antes. Ni Galva ni tu esposo lo permitirán nunca. A no ser que nos encarguemos tú y yo. Lo siento, hijo. Tienes que creerme. Galva puede haber hecho algo mal, pero todo lo ha hecho por nosotros. No es nuestro enemigo, madre. Yo tampoco lo soy. Si no podemos confiar en nuestra propia sangre, no nos queda nada. Ya has mentido. Sabías que estaba vivo y no me lo has dicho. A no matarlo. Necesito protección. Está demasiado preocupado. Que lugar vale más seguro que este. Haré que cada uno de esos senadores pague por su humillación. Iré uno a uno haciendo que tengan que suplicar mi perdón. Y cuando lo hagan, regresaré al Senado. Y ocuparé mi lugar en él. Y en Roma. Lo único que habéis conseguido es ponernos a todos un puñal en el cuello. ¡No! ¿Qué vamos a hacer? Es más peligroso que nunca. Querrá recuperar a Cayo, lo sabes, ¿verdad? Soy yo quien gobierna esta ciudad. Cálvanos más que una molestia a la que haré desaparecer antes o después. Te lo prometo. Voy a recuperar a mi hijo, cueste lo que cueste. No debes empezar una guerra si el enemigo es más poderoso. Incluso el enemigo más poderoso tiene una espalda que cubrir. No depende a quién os fíais. Se nos echaron encima antes de que podríamos reaccionar. ¡Es una trampa! Las puestas estaban abiertas, pero había decenas de hombres trasillas. Y el propio Marco era quien les lideraba. Ese desgraciado se ha burlado de mí. Dame una sola razón para que no te saque ahora mismo las tripas por la garganta. Tenía una oportunidad única para acabar con Galva. Y tú la has desperdiciado. Los inútiles como tú necesitan competencia para poder demostrar de qué están hechos. Has estado trabajando para el hombre equivocado. ¿Y usted es el hombre correcto? ¿Qué ocurre? Ese perro de Marco. Eres un monstruo. Sí. Me he matado. Lo mataría mil veces. Porque ese es mejor destino que estar contigo. Octavio, tienes que matar a Galva. Ya no queda otra opción. Eres el mal de esta familia. Yo acabaré contigo. Adelante, hazlo. Mátame. A partir de ahora las cosas se harán a mi manera. He vuelto. Y Roma volverá a respetarnos. Cueste lo que cueste.